Hola mi amado hijo, mi amada hija de Dios, presta mucha atención porque este mensaje cambiará tu vida. Dios tiene algo urgente para ti. Esta noche, en solo tres horas, algo sorprendente comenzará a manifestarse en tu vida. No es casualidad que estés aquí ahora mismo. Es un llamado divino para que recibas este mensaje. Sean bienvenidos al canal En Nombre de Jesús, un espacio donde la palabra de Dios fluye para transformar vidas. Escucha con el corazón abierto y permite que la gracia de Dios se derrame sobre ti como nunca antes. Este mensaje es una revelación directa del cielo. Es crucial que lo escuches hasta el final, sin distracciones. Cada palabra contiene un propósito divino, un regalo diseñado específicamente para ti. Dios quiere que sepas que hay algo grande en camino, pero necesitas prepararte para recibirlo. Te pido que mantengas este mensaje en secreto, hasta llegar a la oración final. Solo entonces, con fe, activaremos juntas las bendiciones que Dios ha preparado para ti. No subestimes el poder de la oración y de esta conexión divina. En este momento, escribe en los comentarios, yo recibo. Esta declaración de fe es un acto que activa la gracia de Dios en tu vida. Cada palabra que digas en fe, se convertirá en una semilla de prosperidad, amor y restauración divina. Aunque hayas fallado, aunque el peso del pecado te agobie, recuerda que el amor de Dios es incondicional. Él no te ve como eres, sino como la hermosa creación que diseñó para cumplir un propósito eterno. Dios te ama profundamente, incluso en tu imperfección. No todos reciben este mensaje. Si estás escuchando esto, es porque Dios te eligió especialmente. Tienes un llamado único, y este regalo celestial es solo el comienzo de una transformación poderosa en tu vida. Sí, la vida puede ser dura. Hay momentos en que parece que todo está perdido. Pero hoy, Dios te recuerda. Nunca has estado solo. Él ha caminado contigo en cada prueba, sosteniéndote incluso cuando no podías sentirlo. Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que venzas. Te llama a ser un conquistador, alguien que supera las adversidades con fuerza y fe. Prepárate, porque lo mejor está por venir. No te rindas. Dios no te creó para fracasar, sino para brillar. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para demostrar que la fe mueve montañas. Tu victoria ya está escrita en los cielos. Jesús te dice hoy, entrega tus cargas, yo cuidaré de ti. Si te sientes agotado, ven a él. Descansa en su promesa de alivio y paz. No tienes que cargar tus problemas solo. Piensa en el agricultor. Siembra la semilla y confía en que Dios hará el resto. Así también debes confiar en que tu esfuerzo, combinado con la gracia de Dios, dará frutos abundantes en su tiempo perfecto. Jesús no promete una vida sin cargas, pero promete que al llevar su yugo, esas cargas serán más ligeras. Camina con él y siente cómo su poder te da fuerzas. Deja de preocuparte por el mañana. Dios tiene el control de tu futuro. La ansiedad solo te aleja de su paz. Hoy, entrega tus miedos y confía en que su plan es perfecto. En mi vida, hubo un momento en el que me sentí perdido. El vacío era abrumador, pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, Dios me rescató. Su amor llenó mi alma y su paz restauró mi vida. La ayuda de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, pero siempre llega. Él trabaja en el proceso, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que viene. Confía en el tiempo de Dios. Dios escucha cada lágrima y cada susurro de tu corazón. Incluso en el silencio, Él está allí, consolándote y planeando algo hermoso para ti. Detente ahora. Respira profundo. Siente al Espíritu Santo renovando tu esperanza y trayendo paz a tu corazón. Ese es el toque de Dios que tanto necesitas. Jesús vivió el dolor humano. Él sabe lo que sientes y está listo para ayudarte. Nunca temas pedir su ayuda, porque Él está contigo en cada paso. Pedro caminó sobre el agua porque mantuvo su mirada en Jesús. Hoy, mantén tus ojos en Él y verás cómo te eleva sobre las tormentas de la vida. Recuerda los momentos en los que pensaste que no podías seguir, pero lo lograste con la ayuda de Dios. Ese es el testimonio de su fidelidad en tu vida. Da gracias a Dios, incluso en los momentos difíciles. La gratitud es un acto de fe que abre las puertas a más bendiciones. Dios tiene planes de paz y esperanza para ti. Lo mejor está por venir. Confía en que su propósito para tu vida es bueno y perfecto. Este no es el final. Es sólo una parte del camino hacia algo más grande. Dios está construyendo un futuro lleno de propósito para ti. Antes de terminar, tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido y confía en los grandes planes que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios. Yo confío en Dios y lleva contigo esta promesa. Ahora, oremos juntos. Señor amado, hoy me presento ante ti con un corazón abierto y lleno de fe. Te entrego todas mis cargas, mis miedos y mis preocupaciones, sabiendo que en ti encuentro descanso y paz. Padre celestial, declaro que creo en tus planes perfectos para mi vida y confío en que lo mejor está por venir. Derrama tu gracia y tu favor sobre mí, Señor, y ayúdame a caminar con valentía hacia el propósito que has preparado para mí. Renueva mis fuerzas, restaura mi espíritu y llena mi alma con tu amor incondicional. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Hijo de Dios, este no es el final, sino un nuevo comienzo para tu vida. Lo que has escuchado hoy no es casualidad. Es una señal de que Dios tiene grandes planes para ti. Llévate este mensaje en tu corazón y compártelo con alguien que necesite esperanza y fortaleza. Si este mensaje tocó tu vida, deja un amén en los comentarios y suscríbete al canal para recibir más palabras de fe y ánimo. Recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de estos mensajes divinos. Que el amor de Dios, la paz de Cristo y la guía del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones. Bendiciones.